¿Cómo te va, Analia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Bien ustedes? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Vemos trabajar con chicas de qué edades, Analia. Arrancamos de 10... perdón, de 3 años a... Mirá, hasta ahora tengo... esta semana hasta 12 años. Después ya arranco hasta mayores. Así que a medida que va el tiempo vamos sumando más. Bueno, un importante número se ve. ¿Siempre hay una cantidad? ¿Hay más? ¿Hoy están todas o hay más? ¿Hoy faltan? Faltan algunas. Tengo un número bastante importante. Y la categoría mayor creo que también se va a sumar bastante. Bueno, acá tenés de 4 a... me dijiste, ¿a cuánto? A 12, 13 años. Hoy. Y bueno, ¿qué actividades realizan? Acá vemos, bueno, un poco esto estás comenzando recién con la parte física, digamos. Claro, hacemos conducción de pelota, vamos a... o sea, tiro al arco. Van diferentes actividades. Más que nada arrancamos desde el comienzo de patear una pelota que no patea en punta a pie, porque eso también tiene mucho que ver en las definiciones, así que estamos arrancando despacito. Que sepan ubicar el pie para pegarle de la mejor manera. Claro, claro. Hay algunas que vienen y no saben nada. Estamos arrancando desde cero, desde el grupo. Hay chicas que vienen del año pasado y hay algunas que se sumaron y no entienden nada, así que le vamos dando más apoyo, hincapié a esas chicas que aprendan un poquito. Bueno, recién lo charlábamos, Analia, también, ante el fútbol femenino, es más de estos tiempos. Hoy es normal, está profesionalizado en Argentina y en el mundo, lógicamente. Pero, ¿cuesta un poco que las nenas vengan a jugar fútbol o que las familias se decidan para enviar a las nenas al fútbol? Claro, claro. Estamos tratando de que, primero y principal, sacar a las nenas de la calle, lo que es nenas, niños, en realidad, porque este tiempo están o con un celular o directamente haciendo macanas por la calle. Así que, esto que hacemos es más que nada sacarlos de la calle, darle un poquito de importancia a ellos que por ahí en la casa no le dan sus problemas. Uno los escucha, todo analiza. ¿Hacés esa actividad también? Sí, así que, completo, es mi función acá. Más que nada es apoyo y llevamos una conducta que por ahí en la casa no le dan y acá sí se le da. Y te hacen caso, parece, ¿eh? Sí, sí. Tocó siluato y son capaces de sentarse, depende de qué actividad le digo. No, más que nada es... ¿Podemos probar así mientras hacemos la noche? A ver. ¿Nos sentamos? Estiramos la escalera y seguimos. Van saliendo de a una con la pelota. Volvemos, dejamos. Una de las grandes, Ángela. Estirá la escalera. Salimos. Primero, ¿quién sale? Dale, dime. Ya saliste. Bueno, se vio que están ahí atentas, ¿no? No, sí. Era un desafío, no lo habíamos pensado antes. No, 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 no. Por eso te digo, más que nada es el respeto que yo se lo doy y la confianza que manejamos entre el grupo. Así que, más que nada estamos formando personas. Eso es lo que hoy en día hay que buscar y hacer hincapié. Bueno, vos trabajabas bajo la tutela, en la órbita de la Secretaría de Deportes, con Sebastián Brozzi y todo el equipo. Claro, somos parte de ese grupo que estamos, más que nada, fomentando lo que es fútbol infantil y te hago hincapié de vuelta, sacando a los chicos de la calle que hoy en día hace falta. Ese es el básico objetivo. Claro. Después viene el juego, la mejora, los cambios. Claro, eso es lo que más importa hoy en día. Porque si vamos al caso, hay algunos que están bastante rebeldes y educamos bastante bien. O sea, hoy en día tenemos hasta, damos clases en el barrio Santa Lucía, que es un barrio un poquito complicado, digamos. Pero estamos sacando a los chicos adelante. Bueno, ¿qué te piden las niñas o las más chicas? De todas las edades, ¿no? ¿Ven fútbol? ¿Les gusta el fútbol? ¿Cómo nos puede gustar a nosotros o a otras personas? Digo, de estar comprenentrado, de ser hincha, algún equipo, en general, ¿hablan con vos de esas cosas? Sí, más que nada, si me dicen en la casa, son de River, de Boca. Casi más de Boca, ¿no? No, de River, la mitad más uno. Bueno, no, más que nada tienen en la casa hermanitos, tíos, padres que juegan, lo practican. Y bueno, vienen con ideas, eso lo charlamos, vamos sumando experiencias con ellas. Así que vamos diagramando las clases, todo. Y bueno, va saliendo. Va saliendo. Qué bueno, che, qué bueno. Después podríamos hablar, porque vos tenés experiencias, has estado jugando, ya vamos a hablar con Racing del Campesino, un nivel muy alto del fútbol regional y provincial. Pero, ¿se puede sacar valores? Acá también vas viendo. ¿Qué tenés en cuenta, por ejemplo, tal vez un poquito ya las más grandes, para ir conformando algunos equipos y que vayan, digo, desarrollando en competencia su actividad? Mirá, lo que vamos del año pasado, tengo la mitad del plantel de 14 años en adelante, jugando en tiro federal argentino, que este año tenemos el femenino. Tengo la mayoría jugando ahí. Y bueno, sí, tengo también otras alumnas que ya están jugando en Racing del Campesino en Villocampo. Mirá, qué bien. O sea, podríamos decir que es una especie de semillero también, más allá de que lo fundamental es lo otro, que los padres lo sepan esto. Claro, sí, sí, tienen muchas posibilidades. Hoy en día las chicas ya están fichadas en tiro federal, mis alumnas del año pasado, así que vamos bien. Y eso es lindo porque se juega Copa Santa Fe, todos van subiendo a nivel provincial. Y se llega lejos, se llega lejos. Te hablo como jugadora y campeona de lo que es Copa Santa Fe. Bueno, algo más para hablar de esto, convocar, esto sigue abierto, los que quieran acercarse se pueden acercar, qué horarios, qué día, cómo tienen que hacer. Bueno, sí, siguen abiertas las inscripciones, tenemos los días martes y jueves de 18 a 19. Se van sumando chicas, vamos a ir ampliando el horario más que nada para separar las edades. Hoy tengo todas juntas, pero eso se va a ir dividiendo. Categorías infantiles, serían las niñas chiquitas y ya adolescentes separados. Bueno, pueden venir entonces cuando quieran aquí, ¿esto está abierto la inscripción? Sí, está todo el año abierto, todo el año. Gratuito, por supuesto. Es gratis. Bueno, ¿le piden alguna indumentaria especial o con la ropa común y corriente para hacer deporte de estadía? Ropa cómoda, importante que siempre haga hincapié en su botellita con agua y nada, que vengan a divertirse más que nada. Muy importante. Bueno, vos recién hablabas, Analia, de que bueno, todavía sos jugadora de Racing El Campesino, campeona a nivel provincial, este año jugaron el cuadrangural final con el equipo que dirige el amigo Jacuzzi de Racing El Campesino. Él nombraba a muchas de la región y decía, tengo jugadoras de tal lugar, tengo jugadoras de Las Toscas. Vos, una de las de Las Toscas, ¿no? Claro, sí, acá de Las Toscas son, tenemos Las Toscas, Tacuarendí, Seibal, Villocampo. O sea, Racing El Campesino, un club bien amplio, digamos, y te dan la oportunidad. Y es una familia más que un club, que un equipo. Entrenás con ellos y sale, vamos a hacer un guiso y te sentás a compartir. Es más familiar que otra cosa. Bueno, pero han tenido un buen nivel, tienen, o han demostrado un buen nivel. ¿Vos de qué jugabas, Analia? Mirá, medio y ahora actualmente defenso. Bueno, Jacuzzi, muy orgulloso siempre de todos ustedes, habla muy bien de ustedes. Sí, no, sí. El pelado es así. Somos una hija más para él. Siempre nos tienen claro y siempre nos llama para preguntar al menos si estamos bien, cómo andamos. O sea, es una excelente persona. Mucho tiempo trabajando, ¿no? A pulmón, porque ustedes compitieron con equipos casi profesionales o que tienen un nivel de profesionalismo, no en el juego, porque no se notó, pero sí en los ámbitos, ¿no? Claro, sí, es un club que nace de uno. O sea, nosotros buscamos la posibilidad de ir a entrenar, todo. Y es más, 2017 ganamos la Copa Santa Fe nosotros. Te hablo una jugadora y fue, más que nada, ganarle a Unión de Santa Fe, a Colón. Son equipos que hoy pisan fuerte, ya están... Tienen una estructura enorme. Claro, sí, más que nada eso. Vienen a nivel nacional. Y nosotros, cómo decirte, un club de barrio que salimos. Eso lo notan ellos también allí. Me contaba Jacuzzi la última vez que hicimos la nota que en este cuadrangular que jugaron contra Newell y que jugaron en la cancha de Newell, me parece. ¿Sufrieron ustedes las consecuencias de lo físico? Una de las chicas tuvo un problema bastante serio, ¿no? También que después se tuvo que recuperar aquí, la tuvieron que internar, ¿no es cierto? Sí, sí, más que nada es... Ya voy. ¿Sí? Dale, dale. Sí, más que nada por ahí son diferentes tipos de actividad que tenés que hacer y plantearte en el físico del año siguiente, meterle más fichas, digamos. Más que nada te juegan contra el físico, las emociones también, no te olvides que estás jugando finales. Claro. Y eso, lo que más te jode hoy en día es las emociones, te juegan contra muchísimo. ¿Vas a seguir allá o te venís para las Toscas a jugar para Tiro? Sí, estamos viendo, estamos viendo la posibilidad. Hoy actualmente soy parte de la comisión de tiro, doy clases también de la infantil ahí. ¿Hay un proyecto que vamos a charlar también con la infantil? Sí, 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 sí. Hay un proyecto que se viene. Y tengo ese sentimiento ahí, soy parte nueva del club, tengo mis niños ahí, así que más que nada estoy pensando, hay que armar la camiseta más que nada. A ver para dónde va la cuestión. Sí, sí, no. Pero seguir jugando vas a seguir jugando aparte de ser entrenadora. Sí, sí, anoche justamente estuve en un partido, así que vamos metiendo fichas. Nunca hay que parar, o sea, siempre para adelante. Muchas gracias, un gusto, éxito y la verdad que haces aquí por lo que se ve un muy buen trabajo con las niñas, las chicas. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estamos comunicando próximamente. Alguna novedad de torneos, eso, le voy a invitar a si pueden participar. Así que bueno, estamos hablando. Muchísimas gracias.